¿Quieres un personaje random pero no tienes ni un solo Robux? Bueno pues tal vez yo pueda ayudarte. Les comento que estos personajes no llevan nada de Robux y son completamente gratis por lo que trate de hacerlos lo mejor que se pudo. Vamos a catálogo y elegimos si va a ser de hombre o de mujer ya depende de ti. Vamos a pelo y elegimos este que está completamente gratis en la descripción del vídeo. Vamos a cara si seleccionamos esta que también es gratis y estará en la descripción del vídeo. Después vamos a tener que ir al editor del tono de piel de la página web oficial de Roblox para seleccionar el anaranjado en todo el cuerpo menos la cabeza. Después en la aplicación vamos a ponernos esta camiseta que como ya todos saben nos dará el toque final y si no sabes cómo subirla en la descripción de este vídeo estará el link para que sepas cómo sub. ¡Gracias!